Hoy os voy a enseñar un estabilizador de imagen. Un estabilizador de imagen es algo fundamental que tenemos que llevar en nuestro equipo si nos dedicamos a hacer tomas dinámicas. Es una manera de que nuestra imagen no tenga esas trepidaciones, esas vibraciones que muchas veces resultan mareantes al observador cuando hacemos un vídeo de estas características. Hace unos meses ya hice una revisión de un estabilizador muy similar, también de la misma empresa, de la empresa Hohen, y hoy os traigo este que tiene muchas más capacidades y también es mucho más polivalente. Así que lo primero de todo, vamos a ver el contenido. Nuestro gimbal va a ir protegido dentro de esta maleta. Como veis, es una maleta muy compacta, mirad el tamaño de la maleta, tiene aquí un asa acolchado y también tiene dos hebillas. Lo que no trae es ninguna cinta, viene tal y como lo veis, eso sí, tiene dos cremalleras. Y vamos a abrir para que veáis todas las cosas que tiene este gimbal. Lo abrimos y mirad cómo se presenta. Tenemos en esta parte de aquí un bolsillo de rejilla, lo vamos a abrir y en esta parte tenemos multitud de cables prácticamente compatibles con la mayoría de las cámaras y teléfonos móviles que hay en el mercado. Tiene diferentes conexiones. Hay una lista donde os explica exactamente todas las conexiones, de qué tipos son las conexiones. Como veis, vamos a sacar algunos para que lo veáis. Yo ya tengo preparado mi conexión. Es una conexión del tipo USB-C con un conector de jack que se va a adaptar, como luego veremos en mi cámara de hacer fotos. Pero aún así vemos la multitud de cables que trae. Todos ellos vienen con su etiqueta y nos indican qué tipo de cables son. Así podemos conectarlos a nuestro dispositivo. Vamos a guardar aquí y lo vamos a apartar. Aquí en el sobre también tenéis la relación de cables. Vamos a irlo dejando por aquí y vamos a seguir con el contenido. En esta parte de aquí, en esta solapa, tiene tres bolsillos, tres bolsillos con rejilla y aquí tiene más accesorios. En primer lugar vemos un trípode, un mini trípode. Esto sería un mini trípode. Seguimos y tiene un adaptador para cámaras deportivas del tipo GoPro. Vamos a abrirlo para que lo veáis. Porque este gimbal, ya veréis, ofrece muchas posibilidades. Veis, es una pieza para colocar nuestra cámara GoPro. Colocamos así. También tiene un tornillo compatible con las roscas de los trípodes. Vamos a irlo separando. En esta otra parte, tenemos una guía rápida de instalación y la documentación del gimbal. Y ahora sí, vamos ya con la parte interior. En la parte interior todavía tenemos otro adaptador. Este adaptador es para el teléfono móvil. Esto ya nos va a ir dando una pista de todas las cosas que podemos colocar en nuestro gimbal. Y por último, ya tenemos el gimbal. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Es un gimbal que funciona en tres ejes. Es decir, funciona con este tipo de giro. Con este tipo de giro. Se inclina hacia adelante. Izquierda, derecha. Hacia adelante y hacia atrás. Y también de esta manera. Lo podemos utilizar en tres ejes. Y ahora vamos a ver algunas de sus características. Primero de todo, veamos con qué tipo de cámaras vamos a poder utilizar este estabilizador. Voy a colocar el trípode en la base. Tiene una rosca para poder colocar o este trípode o cualquier otro tipo de... O cualquier otro accesorio que lleve este tipo de rosca. Y aquí tenemos ya nuestro gimbal. Primero de todo, el gimbal pesa 635 gramos. Y puede cargar un peso hasta de 1200 gramos. Es decir, que le podemos colocar una cámara de hacer fotos como máximo hasta 1200 gramos. Y qué tipo de cámara podemos colocar. Pues básicamente tenemos cuatro cámaras que vamos a poder colocar en nuestro gimbal. Primero tenemos las típicas cámaras deportivas como la GoPro. Con esta cámara también nuestro gimbal va a funcionar en diferentes versiones. Como no, los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles también van a poder funcionar con nuestro gimbal. Las cámaras más pequeñas, las cámaras que llamamos compactas. Este tipo de cámaras también va a funcionar con el gimbal. Y por último, las cámaras refresh. Yo tengo aquí esta, es una cámara de 4 microtercios, que como veis con el objetivo, esta ya es una cámara un poco más de peso, funciona perfectamente. Y no solo es eso. Hay muchos modelos de cámaras que son totalmente compatibles con el gimbal. ¿Y qué quiero decir? Que son completamente compatibles. Que mediante las conexiones que tiene aquí el gimbal y estos cables que habéis visto, podéis utilizar los controles del gimbal para manejar también los controles de las cámaras. Por ejemplo, yo esta, la Lumix G80, puedo controlar el disparo directamente desde el botón de mi gimbal. Ahora, vamos a ver cómo colocar la cámara en el gimbal y os sigo explicando cosas. Para obtener el máximo rendimiento de nuestro Steady MT2, lo primero que hemos de hacer es colocar la cámara y equilibrarla correctamente. Así que vamos a ir paso por paso y os explico todo el procedimiento. Primero de todo, vamos a sacar la zapata del soporte y enroscarla en nuestra cámara. Tiene un tornillo con rosca de trípode que tiene además aquí una palanquita que es abatible para poder enroscarla fácilmente. La enroscamos y más o menos ya vamos a buscar un equilibrio y lo vamos a dejar aproximadamente por la mitad. Esto luego lo podemos ir cambiando. Yo lo coloco así. Luego la palanquita y aquí en un alojamiento tiene esta llave inmantada para poder asegurar perfectamente la zapata. Coloco una vez ahí la llave y el primer paso ya lo tenemos, colocar la zapata. Ahora vamos a poner la cámara, ponemos la cámara por las guías, tiene aquí este botón de seguridad. Una vez que más o menos la hemos colocado, cerramos y ya estamos listos para el primer paso. Vamos a calibrar primero el eje de inclinación en su forma vertical. Desbloqueamos esta parte de aquí. La desbloqueo, la giramos, la vuelvo a bloquear y ya queda en esta posición. Ahora vamos a desbloquear este otro de aquí. Lo desbloqueo y lo que tenemos que conseguir es que la cámara quede en esta posición. Para que quede en esta posición lo que haremos será desbloquear esta pieza y vamos haciendo esto. Echando la cámara hacia adelante o hacia atrás hasta que quede, como veis, vamos a ponerlo así, hasta que quede perfectamente equilibrada. Que no se venga ahí, veis, queda totalmente en plano. Una vez que está de esta manera lo bloqueamos y ya tenemos el primer paso. Seguimos. Para equilibrar el eje de inclinación en forma horizontal tenemos que girar la cámara hasta que quede en esta posición. La colocamos, soltamos y vemos que vuelve hacia arriba. Entonces desbloqueamos esta pieza de aquí y vamos echando la cámara hacia adelante o hacia atrás. Vamos a hacerlo hasta que quede completamente horizontal. Un poco más para aquí. Una vez que ya la tenemos horizontal, cerramos la pieza de bloqueo y ya tenemos el primer eje calibrado. Seguimos. Ya tenemos el primer eje calibrado, es decir, tanto en vertical como en horizontal. Veis, la cámara, si la dejo en esta posición, no se mueva ni izquierda ni derecha, queda bastante recta. Lo mismo que en esta otra. Así que una vez que tenemos hecho esto, vamos con el eje de rotación. Voy a bloquear esta posición. Lo bloqueo con el seguro que hay aquí. Y ahora vamos a calibrar el eje de rotación. Vamos a desbloquear el eje de rotación con este botón. Lo desbloqueo y veréis lo que ocurre. Al desbloquearlo, veis, la cámara se va hacia un lado. Pues bien, la cámara tiene que quedar en esta posición. Para conseguir que quede en esta posición, en este equilibrio, voy a desbloquear este seguro para poder desplazar este brazo hacia la izquierda o la derecha. Vamos a irlo desplazando poco a poco hasta que quede en una posición que la cámara quede equilibrada. Vamos a ver. Aquí. Ya está. Una vez que hemos conseguido que quede equilibrada, lo cerramos. ¿Veis lo que os decía? Si yo ahora dejo la cámara en esa posición, se equilibra. De esta manera, los motores tienen que trabajar mucho menos y el rendimiento es mucho mejor. Vamos con el siguiente calibrado. Nos queda, por último, calibrar el eje de paneo, el motor de paneo. Para ello, lo desbloqueamos con este botoncito de aquí y giramos nuestro gimbal. Lo cogemos por el mango. Yo ahora lo voy a hacer así para que lo veáis. Y más o menos lo ponemos en esta posición, unos 45 grados. Giramos el brazo y vemos qué se pasa. Tendría que quedar más o menos así, de esta manera. Así. Con este brazo paralelo al suelo. Entonces, lo que voy a hacer va a ser ajustarlo un poquito para conseguir que cuando lo giremos se quede en esa posición. Vamos a ver. Lo ponemos en esta parte. Lo giramos. Y ahora tendría que quedarse... Prácticamente ya está. Le queda un poquito. Vamos a ajustarlo. Un poquito. Esto tiene una escala que una vez que tenemos nuestra cámara calibrada podemos apuntar en qué posición hemos puesto cada brazo y de esta manera cuando volvemos a poner la cámara o si tenemos diferentes cámaras, pues saber en qué grados, qué números de la escala tenemos que poner cada cámara. Así que ya lo tenemos. Ya tenemos calibrado también el eje de paneo. Ya tenemos calibrado nuestra cámara en todos los ejes. Seguimos. Bueno, pues ya tenemos nuestra cámara colocada sobre el gimbal lista para funcionar. Mirad, os voy a explicar algunas cosas. Estos cablecitos que veíamos al principio, veis, aquí tengo conectado uno. El gimbal tiene aquí un puerto de comunicación, un puerto USB que se comunica con la cámara. Hay diferentes tipos de cables para diferentes cámaras. Hay cámaras que tienen mayor grado de compatibilidad unas con otras. Cuanto mayor grado de compatibilidad tengan estas cámaras, pues más controles vamos a poder utilizar sin necesidad de utilizar los controles de la cámara. En el caso de los teléfonos móviles, como es una conexión por Bluetooth y te has de bajar una aplicación, pues no hay problema. Todos los controles funcionan de forma automática con los teléfonos móviles. Algunas cosas más que tiene. Vemos también otro puerto. Este puerto es un puerto que nos va a permitir suministrar energía, por ejemplo, a un micrófono, a una lámpara, cosas así. Pero, no obstante, vamos a ver aquí que este gimbal tiene este módulo. Este es el módulo de inteligencia artificial que también es una lamparita. Se conecta mediante un imán. Y esto funciona de varias maneras. Una de las maneras que tiene es que mediante una serie de gestos nosotros vamos a poder controlar de forma inalámbrica el gimbal. Es decir, lo vamos a poder conectar, vamos a hacer que nos siga simplemente marcando unos gestos con la mano. Y otra función que tiene es la función de lámpara. Vamos a encenderlo para que veáis como va. Pulso durante unos segundos el botoncito de encendido. En la pantalla de información nos aparece el nombre de la empresa. Y ya tenemos el gimbal funcionando. Si pulsamos el botón que tenemos en esta ruedecita, esta ruedecita tiene varias funciones. Una es encender esta lámpara. Otra es el enfoque o el zoom. Y otra también es equilibrar horizontal. Es decir, de izquierda a derecha, de esta posición, regular pequeños desajustes que puedan haber. Vamos a pulsar la lámpara. La pulso. Vamos a encenderla. A ver que no veo. Ahora ya está encendida. ¿Veis? Ya ha encendido la lámpara. Con la ruedecita vamos a ir cambiando de color. Con tres pulsaciones entramos en el modo de cambio de color. Y con la ruedecita vamos, lo que os decía, a ir cambiando este color. Otra pulsación. Y salimos con tres. Y mantenemos pulsado y apagamos. Así que además de ser este módulo que os decía que nos hace un seguimiento. Nos sirve también de lámpara con diferentes colores. Este botoncito de aquí nos sirve, en función de las veces que lo pulsemos, para girar la cámara. O centrar una vez que estamos en los diferentes modos. También tenemos el botón de zoom y un joystick. Veis, para poder manejar nuestra cámara desde esta posición. Pero no solo es eso. Si nos bajamos la aplicación al teléfono móvil, podemos hacer estos mismos movimientos de manera remota. Mirad cómo la cámara ahora está girando, utilizando el móvil con la aplicación. Vamos a ver los modos que tiene de uso y seguimos explicando más cosas de este equipo. Modo PF. Los ejes de inclinación y rotación están bloqueados. Únicamente podemos mover la cámara de izquierda a derecha. Modo PDF. Modo PDF. Modo PDF. Modo PDF. Modo PDF. Modo PDF. En este modo tenemos bloqueado el eje de inclinación. Podemos mover la cámara hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Modo L Modo L va a bloquear todos los ejes, va a mantener la cámara fija, sea cual sea la posición en la que movamos nuestro gimbal. Modo P o B En este modo podemos mover la cámara en cualquier posición, es lo denominado punto de vista. Modo L Hasta ahora para entrar en estos modos basta con pulsar una vez el botón de control, pero tiene otros dos modos adicionales. Tiene el modo ICP. Para entrar en este modo, en el modo ICP, pulsaremos tres veces sobre este botón y mirad lo que ocurre. La cámara se pone en esta posición y va haciendo automáticamente este giro. Os recuerdo que las velocidades se pueden ajustar utilizando la aplicación en el móvil. Llegamos ya al último modo, al modo SPORT. Pulsamos el gatillo y lo mantenemos pulsado. Nos aparece una S en el visor y vemos que ahora la cámara la podemos mover con más rápido. Este modo está pensado para escenas de acción donde tenemos que hacer un seguimiento del sujeto o de la escena. Vamos ahora a explicar cómo funciona el sistema de reconocimiento de gestos. Como veis, he encendido la lamparita, el detector, haciendo, aparece una luz roja y fijaros ahora lo que pasa. Me voy a colocar aquí, voy a girar el gimbal para que me vea. Vamos a que me vea y ahora simplemente haciendo este gesto con la mano, la luz se pone en color verde y ahora fijaros lo que ocurre. Yo me muevo y la cámara me va a ir siguiendo mis movimientos. Cuando quiero parar esta opción, únicamente tengo que indicarle y ahora ya, aunque me mueva, la cámara no va a hacer el seguimiento. Vamos a ver más cosas de este interesante dispositivo. Este gimbal tiene un modo de seguimiento que se puede activar con gestos. Si yo hago esto, me va a empezar a seguir por donde me mueva. Vamos a ver, me estoy moviendo y el gimbal, como veis, me sigue en todas direcciones. Y simplemente, si lo quiero parar, he de hacer únicamente este otro gesto y el gimbal, ahora sí, que ya está parado. Con estos detalles del Steady MT2 me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Os recuerdo que en la descripción voy a dejar enlaces con más información sobre estos gimbals, así como un enlace también a la página de Hohen. Un saludo cordial a todos, damas y caballeros. Caballeros.